Bien, pasamos a la siguiente, que es una imagen y luego empezamos. Bien, y la siguiente, por favor. Ahí está. Bien, buenos días antes que nada. Principalmente quería comentar que la tesis la decidí estructurar en función al límite que tenía estipulado por el reglamento de la maestría, y prioricé hacer una breve introducción a modo de presentación del tema para luego, en el cuerpo de la tesis, desarrollar algunos sustentos teóricos de la misma. Bien, seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. En lo que respecta a la definición del problema, el tema principal que desarrollé en la tesis se centra en la idea de vincular la valorización y mercantilización inmobiliaria del paisaje en la localidad de Lago Puelo con la categoría de renta monopólica planteada por Harvey, así la definición del problema general se plantea a partir de que la producción social del paisaje en la Lago Puelo fue producto de un proceso extenso, pero que entre 1996 y 2018 ocurrieron las principales transformaciones territoriales. ¿No? Seguimos a la siguiente. Algunos supuestos que se desprenden de este problema es, para empezar con el primero, es que las transformaciones territoriales durante la década de 1990 y la afluencia de población a partir de 2001 generó una revalorización del suelo periurbano en Lago Puelo y un aumento en la demanda de tierras por los nuevos actores locales y extrarregionales. La segunda es, el aumento de la demanda generó que el mercado inmobiliario local utilizara el paisaje como un recurso más en la oferta y el aumento de loteos y densificación del paisaje genera una fuerte contradicción en la cual se socavan las mismas bases que permitió la obtención de gran parte de la renta inmobiliaria de la zona. Estos son como algunos supuestos que me ayudaron a organizar el resto de la tesis. ¿Si podemos ir a la siguiente filmina? Gracias. Entonces, entre algunos antecedentes, fue específicos que refieren a la mercantilización inmobiliaria del paisaje, que es lo que yo hice en Job. Aunque, si bien existen algunas referencias, hay muy pocos trabajos puntuales que refieren a la renta urbana referida al paisaje, que es lo que a mí me servía como análisis para vincularlo a su valorización. En este sentido, lo más cercano que encontré para el análisis fue el trabajo de Harvey a partir de la categoría de renta monopólica y marcas de distinción, y en Jaramillo también la mención a la renta de monopolio. En la comarca existe un solo trabajo empírico de análisis realizado por el doctor Santiago Bontel, aunque es más de carácter descriptivo. Por otro lado, existe una amplia bibliografía en torno al denominado extractivismo urbano, que en mi caso opté por no utilizar. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Pasamos a la siguiente, ahí está. Bien, entonces, algunos ejes elegidos para el trabajo refieren a la producción y mercantilización del paisaje andino en la localidad de Lago Puelo, nuevas urbanizaciones en condominio, renta monopólica y marcas de distinción, y políticas de ordenamiento territorial del Estado municipal. ¿Si podemos seguir a la siguiente? Bien, y empezando ya con el análisis de algunos de los actores, vamos a ver que dentro del mercado inmobiliario, vamos a tener en la zona una fuerte influencia del mercado extrarregional, a partir de la década del 2000, y una permanencia del mercado inmobiliario local, tanto formal como informal. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que yo quiero plantear en esta parte es que originalmente existió un mercado informal de tierras, es por eso que en 1970 y 1990 las formas más comunes de adquisición de tierras tenían que ver con trueques, y este mercado de tierras generalmente se basaba en un traspaso de tierras de manera no mercantil. Recién a partir de la década del 2000 comenzó a formalizarse más el mercado inmobiliario, empezaron a surgir algunas inmobiliarias locales, que empezó a formalizar mucho más el mercado de tierras, ¿no? Hasta ese momento, estos intercambios de tierras por otras tierras, por autos, por ganado, se hacía sin respaldo de escritura ni mensura, por lo que eso generó un fuerte problema a la hora de empezar a hacer el ordenamiento territorial que se hizo a principios de los 90. Y luego, a partir de la crisis del sector fructícola y la demanda de lotes, generó que gran parte de los vendedores empezaran a ofrecer sus tierras al mercado principalmente extrarregional. En este sentido, el mercado inmobiliario local representó un atractivo para muchos productores, básicamente porque ante la crisis del sector fructícola, el negocio inmobiliario implicó un negocio de bajo riesgo y una alta capacidad rentística. Pero esto ya a partir de, principalmente, la década del 2000, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto se pudo ver, principalmente, en el proceso de sobreparcelamiento que ocurrió en la zona, podemos ver que desde la década del 30 hasta aproximadamente la década del 90, tanto en el lago Pelo como en el 8, de un total de 222 il, el sobreparcelamiento analizado por Bondel en 2009, se observa que hoy en día existen lotes de un tamaño de, digamos, lo que más proliferan son de un tamaño de una hectárea a cuatro hectáreas, ¿no? Seguimos con la siguiente. Bien, entonces, a partir de la década del 2000, empezamos a ver nuevos actores, que refiere principalmente a un nuevo mercado inmobiliario local y extra-regional, que, digamos, cuando hablo del extra-regional me refiero a inmobiliarias que operan tanto en Comodoro Rivadavia como en Neuquén, que se especializan en las tierras de la cordillera, principalmente el lago Puelo, bueno, hace un año Epuyén también empezó a ofrecerse en las principales ciudades, y estos nuevos actores refieren a que luego de la crisis del 2001 hubo un proceso de migración a la zona de muchas personas con cierto poder adquisitivo que vinieron de ciudades como Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, y también Comodoro Rivadavia, y en este caso quienes vinieron de Comodoro Rivadavia optaron por tener un segundo hogar, en el sentido de que muchos empleados del petróleo optaron por comprar tierras y fabricar casas, para tener una casa de fin de semana o para vacaciones, ¿no? Entonces esto empezó a generar muchísima demanda en determinados sectores con cierto poder adquisitivo, lo que hizo que el precio del suelo empezara a aumentar. Tanto el mercado inmobiliario, formal como informal, aunque pese a que estaba en auge el formal, el informal seguía, al observar la demanda de determinados sectores de la población, comenzó a tomar el paisaje escénico como una marca de distinción, y esto lo tomo de Harvey, y esto se puede ver en algunas publicaciones de internet o revistas locales, en donde se resalta la venta del paisaje escénico y natural. En este sentido, vemos que el discurso inmobiliario de alguna manera semantiza el paisaje, generando una conciencia espacial asociada a nuevos proyectos de vida en un lugar paradisíaco, ¿no? Y en este caso, tomamos la idea de renta monopólica, que principalmente la tomé de Harvey, que refiere al monopolio que ejercen determinados sujetos sociales sobre una mercancía, con el fin de obtener una mayor corriente de ingresos, por ejemplo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Jaramillo lo toma, se refiere a la renta de monopolio, y lo toma de Marx, cuando Marx se refiere a la escasez de tierras, y por lo tanto, al sobreprecio de las mismas. O sea, principalmente, se dan ejemplos referidos a determinadas condiciones en algunos lugares que permiten obtener cierta sobreganancia en forma de renta, ¿no? Hay un ejemplo que da Jaramillo con respecto a Champagne en Francia, en donde, bueno, justamente ese territorio, ese espacio en concreto, tiene una marca de distinción, ¿no? Y por lo tanto, esa marca de distinción se lleva al precio del suelo y luego a la obtención de renta, ¿no? Seguimos a la siguiente. ¿No? Bueno, algunas de las publicidades que estuve analizando refieren a, bueno, a esto, ¿no? Un poco lo que se está viendo, ¿no? Sea dueño de una parte del paraíso, la palabra paraíso se utiliza mucho en la venta, ¿no? Comprar una fracción de tierra en este paraíso, es pensar en un futuro, los suyos, bueno. Todas estas publicidades, de alguna manera, resaltan esas marcas de distinción en lo que tiene que ver con la vista escénica, vertientes naturales, suelos fértiles, ¿no? Arroyos, y están principalmente enfocadas a un público que generalmente no es local, ¿no? Generalmente es proveniente de ciudades, como las que ya mencioné, y, bueno, interesados en volver a la naturaleza, ¿no? ¿Seguimos con la siguiente? Bien, ahí se puede ver, en la imagen esta, en esta imagen satelital, puede verse algunos de los condominios que estuve analizando, generalmente estos condominios, por ejemplo, el que se ve más hacia el sur, o sea, el que está más hacia abajo, ese botón amarillo, está enfrente del Parque Nacional, ¿no? Eso es una marca importante también, si bien no tiene gas natural, pero lo que se vende es que está frente a un parque nacional, y en otros casos, cercanos a la Ruta 40, cercanos con vista a los cerros, etc., ¿no? Todo ese valle, que se puede observar en la imagen, es un valle que tiene cierto atractivo paisajístico, por lo cual, del lugar donde se esté, hay una mirada, un buen panorama a los cerros, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, y acá vamos al Estado Municipal, ¿no? Una de las preguntas que me hice es, ¿qué rol asume el Estado Municipal, un Estado Municipal pequeño, como el del lado pueblo, ante el avance del mercado inmobiliario formal e informal, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. En este sentido, el Estado, lo mencioné con la intención de comprender su lógica dentro de este proceso, obviamente da para desarrollar mucho, pero en sí, en el desarrollo de la tesis, podemos ver que el Estado Municipal juega un rol clave en el problema, ya sea por omisión o por plantear la excepcionalidad como regla, ¿no? En este sentido, ah, perdón, volvamos a la filmina anterior, porque me adelanté, disculpen, no tiene nada que ver esta con la... Ahí está, gracias. En este sentido, me pareció interesante, ya que es algo que muchos, en muchos comentarios que refieren al Estado Municipal, los entrevistados, y por ejemplo también muchos concejales de Lago Puelo, planteaban que el Estado cumplía un... Se sentía como cierto avasallamiento y una situación de desborde ante la demanda de constructibilidad y el aumento de loteos, ¿no? En este sentido, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la respuesta del Estado Municipal fue la excepcionalidad al factor de ocupación del suelo, o lo que se llama FOS. Y en este sentido, esta excepción al FOS implicó que proliferen aún más los loteos. ¿Por qué? Porque una vez que se... que se... que se comienzan a hacer los loteos, es muy difícil que el Estado Municipal tenga el poder de poder desarmarlos o multar en muchos casos a algunos que han hecho eso, ¿no? En términos generales, explico que el factor de ocupación del suelo tiene que ver con el porcentaje de constructibilidad en determinadas... en determinadas zonificaciones, ¿no? Y generalmente los loteos que estuve analizando se encuentran en zonificaciones rurales, agropastoriles, y en ese sentido el factor de ocupación del suelo es un porcentaje mínimo, 20%. En este sentido, los loteos obviamente que transgrederían a 20% y llegarían hasta un 80%, ¿no? Entonces esto... a esto me refería anteriormente con el el sobre parcelamiento, ¿no? En este sentido, analizar un Estado Municipal pequeño es complejo atravesarlo por algunas categorías de análisis más amplias que refieren a un Estado... que refieren a un Estado, ¿no? Ya que no es del todo funcional en este sentido a la oligarquía, como decía Max, pero tampoco es del todo autónomo, ya que existen muchos compromisos políticos y acuerdos propios de localidades pequeñas y lazos de proximidad entre sus habitantes, ¿no? Algo que no opté por profundizar debido a la extensión de la tesis, ¿no? Por eso que analizando el aumento de condominios y parcelamientos no observé una necesidad fiscal del Estado local para las excepcionalidades, ya que oficialmente el Estado Municipal no se beneficia del todo debido a que los gravámenes municipales son muy bajos y tampoco hay tributos a la renta diferencial o al plusvalío urbano, ¿no? En mi opinión, pese a que no es lo estructural de mi trabajo, pero sí influye, existen motivos más políticos estructurales que atravesaron diferentes gobiernos en las localidades de la región nordeste de Chubut, asociados a favores políticos, presiones individuales de compradores y vendedores, hechos de corrupción que asocian a intendentes municipales con loteos, de hecho, hay un intendente que está procesado, ¿no? Por cuestión de loteos también, y es importante remarcar que el mercado inmobiliario formal, local, no ejerce presión de lobby, como si podrían ejercer mercados inmobiliarios asociados a pitres financieros en las grandes ciudades, ¿no? Esto es mucho más chico, ¿no? Pasamos a la siguiente objetiva, por favor. Bien, y para ir acelerando el cierre, algunos hallazgos y conclusiones, ¿no? para seguir profundizando implican que hubo un incremento en la zona, en Lago Puelo y generalmente en la cordillera, de promoción del paisaje como forma o marca de distinción, ¿no? Cada vez esto se ve más, ¿no? Hay una fuerte limitación del Estado Municipal en regular el mercado inmobiliario y se incorporó esto que yo explico en la tesis de la excepcionalidad como norma, ¿no? Por otro lado, hay una inexistencia de gravámenes de plusvalía urbana, en este sentido, quiero decir que cuando hablo de inexistencia implica que no hay una normativa como sí hay en otros municipios del país, pero tampoco se está pensando en eso, ¿no? Porque en las entrevistas que hice a algunos concejales es el tema de un gravamen a la plusvalía urbana no es un tema de discusión en el Consejo Municipal, ¿no? Hay un nuevo impacto en el paisaje también, esto en la tesis lo desarrollo en el sentido de que hay un aumento de demanda eléctrica, de hecho, bueno, uno de los problemas que hoy casi tenía tenía que ver con los cortes de luz porque hay una sobredemanda y, bueno, todo el sistema eléctrico en la zona no se renueva desde la década de los 90. y después algo que me pareció muy interesante para ir profundizando tal vez a futuro es la poca percepción del conflicto, ¿no? Cuando yo planteo en un momento planteé la tesis y digo, bueno, pero a ver, ¿cómo puedo tratar de demostrar el conflicto que existe en la zona? Y en realidad no existe una percepción del conflicto por parte de los ciudadanos comunes que he entrevistado, las asambleas, por ejemplo, la asamblea contra el saqueo que se encuentra en Lagopuelo, se centra principalmente en denunciar la extracción de áridos del río azul, que obviamente esos áridos se utilizan para la construcción de estos nuevos condominios, o si no, existe en la zona un fuerte planteo ante la megaminería o ante los megaloteos que están en el bolsón, que eso es una empresa que está loteando 250 hectáreas en un lugar puntual. Pero lo que se ve en esta zona es que hay una diversificación de loteos tal vez igual o mayor a los que generalmente la gente se opone a través de marcas en la zona que hubo varias. En este sentido es lo que a mí me pareció que hay una poca percepción del conflicto ya que en las entrevistas solamente el problema que se ve es, por ejemplo, el suministro eléctrico, que muchos condominios no tienen acceso al gas, etcétera, pero no se ve como un problema que refiere a la fragmentación del paisaje o la modificación del paisaje que justamente es lo que generó la distinción de este territorio. Pasamos al siguiente por favor. Bien, y como para ir cerrando, esta es una pregunta, ¿no? ¿Continuar el proceso de acumulación originaria o extractivismo urbano, no? Yo opté por no profundizar en la idea de extractivismo y con respecto a la continuidad del proceso de acumulación decidí plantearlo como una instancia renovada que se articula con los mecanismos de acumulación primitiva y reproducción ampliada del capital y es por ello que usted plantea en el título de la tesis el término procesos de acumulación y no tanto el término de extractivismo inmobiliario urbano ya que en sí hablar solo de extractivismo sería tomar solo un aspecto del problema y de ser así el problema se solucionaría si se eliminara el extractivismo o la especulación inmobiliaria y sabemos que eso obedece a algo mayor que es el modo de producción imperante así que bueno en términos generales esa sería mi presentación acotada y creo que llegué justo con el tiempo ahí estoy de nuevo ahí deje de compartir ¿no? ahí va Bueno muchísimas gracias Adrián por suerte pudiste desarrollar tu presentación con buena conexión así que me parece que todos te escucharon bien no tuvimos ningún comentario bueno si están de acuerdo le pido a los tres jurados que de manera organizada nos vayamos recuperando la conexión para hacer el intercambio de manera individual ¿sí? Gabriel vos ya habilitaste el audio ¿querés comenzar vos? Bueno dale como no muchas gracias ¿comienzo? Perfecto sí 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 Adrián vos dejaste el micrófono habilitado así si no escuchás o algo se complica nos avisás ¿sí? Perfecto Buenísimo Bueno ¿qué tal? Muy buenos días para todas para todos voy a hacer entonces una serie de de comentarios a partir tanto de lo que Adrián presentó como tesis y también en función de lo que expuso ¿no es cierto? Este haría una caracterización así general de la tesis de términos formales ¿no es cierto? Bueno destaco fundamentalmente su su organización la secuenciación ¿no es cierto? y organización de los de los temas como presenta la cuestión en términos desde lo general a lo particular como va construyendo la singularidad del problema que está abordando lo interesante en todo caso para para la geografía en términos de que es de donde vengo por toda la mención este la singularidad territorial ¿no es cierto? del problema que está que está estudiando y esta singularidad como la la relaciona ya con cuestiones más generales del funcionamiento ¿no es cierto? cuando se referencia a las políticas urbanas tanto de la localidad como las políticas urbanas escala escala nacional ¿no es cierto? qué es lo que está pasando con el suelo urbano en la Argentina qué es lo que está pasando con el suelo en esta localidad me parece interesante ver esa esa conexión y el lugar del Estado el lugar del Estado como lo lo va desarrollando bien me parece interesante la focalización entonces en términos de la construcción del momento teórico en yo diría en los en los primeros sí en los dos primeros capítulos y los capítulos tres cuatro y cinco fundamentalmente cuatro y cinco donde expone los los descubrimientos donde explica la la metodología y fundamentalmente da cuenta de los objetivos específicos ¿no? bueno me parece una tesis ordenada una tesis que presenta que presenta descubrimientos que presenta información que por una parte yo no conocía pero por otra parte tampoco es tan sencillo de encontrar y aparece sistematizada aparece construida por parte de Adrián así que bueno la verdad que todo eso lo rescato me parece me parece muy bien algunas construcciones teóricas y como esas construcciones teóricas le permiten a Adrián el hallazgo ¿no es cierto? de descubrimientos que hasta el momento como se dice no no estaban reconocidos entonces me parece interesante el armado de la buena articulación cuando hace referencia a las rentas urbanas la presentación teórica de las rentas urbanas la relación con la renta monopólica la vinculación ¿no es cierto? de esta renta monopólica con el con el paisaje a su vez a ver ahí creo que por ejemplo a modo de comentario sería interesante que revisaras la manera de presentar algún esquema de relaciones entre los conceptos creo que aclararía el desarrollo del capítulo me refiero fundamentalmente a la relación entre renta urbana renta monopólica paisaje capital simbólico paisatístico es interesante porque no está no lo conozco al menos sistematizado en esta en esta perspectiva me parece interesante como decís vos o como aparece en la tesis no hay tantos antecedentes en torno a la renta diferenciaria capital simbólico paisajístico fundamentalmente lamentablemente hay muchas menciones siempre se destaca esta relación pero hay poco ¿no es cierto? en términos de investigaciones efectivas el propio Jaramillo da cuenta de esto cuando reconstruye la renta diferencial fundamentalmente en ámbitos urbanos de metrópoli ¿no es cierto? que es donde la trabaja entonces el traslado hacia un ámbito de localidad pequeña puede resultar una suerte de 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 que bueno que creo que solucionas bastante bien ¿en qué pasaje? en el pasaje de el capital simbólico paisajístico en relación a la conformación de lo que vos mencionas como imaginarios geográficos y ese pasaje hacia conciencia espacial me parece que ahí hay una oportunidad para ver cómo artículas o sugerencias ¿cierto? si decidís transformar en artículo el trabajo una suerte de esquema entre las rentas urbanas rentas monopólicas el paisaje el capital simbólico paisajístico la conformación de los imaginarios geográficos la conciencia espacial y cómo esa conciencia espacial retorna ¿cierto? o aparece en la renta monopólica y en la renta diferencial ese es un punto de un capítulo y me parece que después se transforma en hallazgos más adelante y en relación a esto último me parece interesante el recorte de los corpos ¿cierto? que tomaste de publicidad son muy atinados son representativos ahí en todo caso a futuro creo que hay una una suerte de semiótica muy interesante para explotar creo que para investigaciones futuras o eventualmente el recorrido académico de doctorado y todo eso es muy interesante meterse más en la cuestión del análisis discursivo de la publicidad inmobiliaria y retomar las herramientas del análisis del discurso ¿no es cierto? sobre imágenes y otros lenguajes que se pueden analizar desde allí imágenes ¿no es cierto? y lenguajes bueno me parece muy bueno y bueno tenemos el capítulo 4 el capítulo 5 bueno tengo bastante pero sé que el tiempo es tirán y se va a cortar así que a ver tengo alguna pregunta a ver no, igual habrá un comentario sobre el capítulo el capítulo sí el capítulo 4 me parece interesante el recorrido de los cambios en los usos del suelo hay información evidentemente novedosa nueva es decir hay una suerte de información que antes no estaba y que vos repones me parece bien la conexión con el marco teórico algunas imprecisiones pueden notarse pero me parece interesante me refiero a alguna de las categorías que pueden estar allí dando vuelta ¿no es cierto? me parece que la solucionaste muy bien en la exposición por ejemplo la referencia ¿no es cierto? que hiciste en la exposición en torno a o el lugar que tiene la renta monopólica en en la construcción del paisaje y cómo es aprovechado el paisaje por parte de la renta monopólica me parece que todo eso es una cuestión verdaderamente interesante y me parece interesante además este los aspectos metodológicos que fuiste incorporando considerando que es un terreno entre comillas virgen o que este está en en desarrollo lo cual es un riesgo al momento de asumirla en términos metodológicos para pero entiendo que lo hiciste muy bien y después a ver bueno me parece interesante que retomaste en el en el pago en la exposición esta suerte de contradicción entre capital y espacio entre capital y territorio en torno a la renta monopólica y el paisaje ¿no es cierto? es decir que bueno en definitiva el capital inmobiliar el mercado inmobiliar se está comiendo el recurso en términos de territorio y a futuro en términos de paisaje ¿no? este bien después creo que es interesante la vinculación en definitiva entre renta urbana la renta monopólica el discurso inmobiliario ¿no es cierto? y el valor signo es decir ahí se me ocurre que Baudrillard es un aporte interesante aunque no está dentro del ámbito de los estudios territoriales en torno a valor de cambio valor de uso y valor signo creo que ahí hay una meta que él desarrolla en una obra desde hace ya bastante tiempo cuando pensaba inclusive de otra manera él acerca del valor de cambio y el valor de uso que me parece interesante incorporarlo a futuro para ver la complejidad y para ver inclusive algunas herramientas metodológicas para analizar este tipo de fenómenos ¿no es cierto? me queda una pregunta quizá varias pero en principio una que hace a lo más inmediato y que tiene que ver con el otro capítulo que no que no mencioné que es el a ver si es el 5 sí el Estado Municipal y las Políticas Urbanas es una pregunta que me interesa fundamentalmente por el carácter o uno de los objetivos de lo que puedo leer en los objetivos de la maestría ¿no es cierto? que tiene que ver con la formación no solo de investigadores sino con la formación de recursos para el Estado y también para sujetos políticos ¿no es cierto? en territorio entonces lo que te pregunto te pregunto es ¿en qué modo consideras que tu trabajo puede contribuir a fortalecer políticas urbanas? en este sentido te preguntaría ¿qué? algo dijiste al final ¿no? pero ¿qué herramientas ¿qué instrumentos qué decisiones están faltando en el ámbito local en la localidad para revertir este proceso evidente de concentración ¿no es cierto? y de saqueo entre comillas sobre el recurso que no es solo el recurso paisaje sino el recurso ¿no es cierto? perfecto del suelo respondo respondo ahora ¿eh? si querés si así después no se te complica con todas las devoluciones perfecto bueno en base a lo que pregunta Gabriel algunas de las cuestiones que inclusive hablé con concejales de la zona bueno yo como que fui pensando algunas cosas y algunos concejales de hecho digamos estaban la mayoría de acuerdo primero yo creo que se vería por ahí desde lo idílico en este sentido ¿no? declarar algunas zonas rurales algunas zonificaciones rurales del lago Puelo como en una categoría algo así como de paisaje protegido ¿no? esto digamos sería lo ideal en donde bueno esas zonas tengan otro tipo de reglamentación en donde bueno no se pueda estrictamente fragmentar ¿no? o extraer o que no haya ningún impacto inmobiliario en otro en otro orden hay algo en cuestión provincial ya que no implica con el municipio pero sí refiere a una presión en el sentido de la modificación del artículo 105 de la constitución provincial que ese artículo en sí es lo que de alguna manera habilita a la digamos habilita la especulación de tierras con áreas que fueron incendiadas en este sentido ¿qué ocurre? hubo un incendio forestal y lo que quedó que ya no es bosque nativo se puede lotear y esto ya está comprobado con varios loteos que ocurrieron en la localidad vecina de Loyo en donde luego de los incendios a los 4 o 5 años hubo loteos ¿no? Por otro lado instrumentar normativa que permita a la municipalidad participar de la renta diferencial en el sentido de algún tributo o sí algún tributo que refiera a lo que se llama plusvalía urbana que otros municipios ya lo tienen instaurado tal vez la implementación de gravámenes especiales cuando se plantea la excepcionalidad al factor de ocupación del suelo con el fin de disminuir esta demanda ¿no? de la excepcionalidad del FOS y por lo tanto el crecimiento de destrucciones ilegales obviamente que existe una fiscalización de tierras y multas ante transgresiones eso si bien se menciona nunca se implementó en Lagopuelo solamente hay un caso de un loteo en donde no cumplió con estas cosas y bueno parece que se paró pero ahora volvió nuevamente a estar en construcción y otra de las cuestiones es establecer un nuevo código de ordenamiento territorial que bueno en ese sentido creo que se está pensando a futuro que digamos este nuevo código de ordenamiento territorial tiene que estar en sintonía con lo que sería la nueva carta orgánica del municipio de Lagopuelo que fue sancionada en noviembre del año pasado por eso yo eso ya no lo incluí en la tesis y a partir de ese código de ordenamiento ese nuevo código de ordenamiento territorial se puedan establecer unas nuevas zonificaciones las zonificaciones actuales son de 1991 por lo que continuamente hay parches que tienen que ver con estas excepciones al factor de ocupación del suelo y por otro lado también es necesario que el municipio obtenga información catastral actualizada que permita realizar un seguimiento y control exhaustivo de las operaciones inmobiliarias dentro del ejido municipal a ver son sugerencias obviamente que la especulación inmobiliaria no se no se acaba o sea va a seguir de alguna otra manera pero si hay una limitación o sea antes que lo que está ocurriendo ahora que el estado municipal va detrás del mercado inmobiliario bueno la idea es que no haya tan detrás de ese mercado inmobiliario sino que bueno que haya que el mercado inmobiliario se desacelere un poco este avance especulativo en el paisaje no sé si con eso respondí tu pregunta no si mientras vos hablabas no es cierto que es interesante cuando uno reconoce la singularidad de de la cuestión como podés desacoplar lo que son las teorías hegemónicas en términos de urbanismo neoliberal y ver qué es lo que pasa con el urbanismo y con el neoliberalismo en términos situados es decir me parece interesante que en la tesis y en la exposición no recurres de alguna manera a planteos generales ¿no es cierto? teóricos abstractos sino que fundamentalmente te permite el hecho de vivir en el lugar de conocimiento te permite revisar todo esto ¿no? pero me parece interesante algunas cuestiones que estás presentando y te presentas en la tesis fundamentalmente en torno a lo que puede ser el urbanismo realmente existente en pueblo que no tiene que ver necesariamente con los patrones generales ¿no es cierto? del comportamiento de suelo urbano en la Argentina sino como en el propio en la propia ciudad hay lógica ¿no es cierto? que es necesario tener en cuenta para no tomar para no definir políticas urbanas que muchas veces se piensan en la metrópoli y se aplican mecánicamente en pequeñas localidades y francamente fracasan ¿sí? sí entonces bueno me parece interesante poder desacoplar digamos las grandes teorías o los grandes planteos de las metrópolis a pequeñas localidades sobre las cuales verdaderamente no existe demasiado o sea hay una suerte de vacancia en términos del análisis del suelo urbano del comportamiento del suelo urbano para pequeñas para medianas y pequeñas localidades para las metrópolis más o menos bueno hay como una suerte entre comillas lugar común pero para el caso del análisis ¿no es cierto? de la estructura del suelo urbano de las localidades intermedias y las localidades más pequeñas hay un vacío importante hay un vacío importante y me parece interesante que puedas reponer toda esta información para trabajar justamente una localidad ahora que también sería interesante analizar en términos de representación y en términos de imaginación a escala nacional porque el pueblo claro tiene una difusión importante ¿no es cierto? en los medios y a escala nacional y es una pequeña localidad donde bueno algunas de las cosas que vos pudiste analizar quedan en evidencia y tienen una lógica entre comillas propia que está bueno poder descubrirla o por lo menos contribuir a descubrir algunas de las dimensiones que están jugando allí está bueno así que bueno muchas gracias me parece muy buen trabajo y me parece muy buena la exposición así que bueno adelante muchísimas gracias Gabriel Adrián si te parece continuamos con otro de los jurados Diego ahí veo que te dejaste el micrófono sí dale yo puedo seguir genial gracias Adrián ¿me escuchás bien vos? sí ¿vos me escuchás? sí perfecto hola ¿me escuchás? sí sí te escucho buenísimo dale bueno yo en mi predicament había adelantado algunas observaciones que vos retomaste en la presentación y que ahora están me parece más claras lo cual digamos me alegra porque los señalamentos igual digamos no perseguían un afán academicista sino que el propósito era más bien ayudar a fortalecer y a pensar algunos aspectos del trabajo que a mi juicio quizás no estaban del todo elaborados sobre todo de cara a futuras investigaciones yo creo que hay cuestiones de orden y de forma que expresan el grado de desenvolvimiento de la tesis es decir su digamos su volumen como producto intelectual esto al margen de los cánones exigidos por la academia por la universidad etcétera que al mismo tiempo repercuten en las preguntas que uno puede plantearse y en ese sentido en los resultados a los cuales arriba voy a tratar de plantear estas cuestiones de forma y contenido articuladamente yo había detectado un conjunto de déficits en el apartado introductorio que bueno vos ahí hiciste mención que creo que sirven para pensar otros nudos problemáticos porque ahí es donde yo creo que mejor se tiene que observar el entrelazamiento que da lugar al diseño de la investigación es decir la teoría como el esqueleto estructurante que permite identificar y construir el problema leer críticamente los antecedentes plantear objetivos e hipótesis y elaborar la estrategia metodológica entonces de manera general a mí me había parecido que el apartado introductorio era deseable que hubiese tenido un mayor desarrollo para facilitar la comprensión del problema construido y el diseño digamos esa es la parte en la cual la sección en la cual uno pone en juego el conjunto de la investigación y digamos que la va desplegando en sus distintos momentos la presentación del problema y las preguntas la formulación de objetivos de hipótesis la reposición crítica de los antecedentes la elaboración del corpus conceptual y la estrategia metodológica y en esa sección entonces como si nosotros fuésemos mirando el problema desde distintas perspectivas para alcanzar una primera construcción de la totalidad de la tesis que debería ser muy densa en su contenido y digamos no es infrecuente que ese primer apartado lo finalicemos después de sucesivas relaboraciones inclusive durante el curso de la investigación por este motivo yo señalaba en principio que me parecía que hubiese sido deseable una presentación más extensa del problema fundamentada en la recolección y el análisis de datos de las etapas quizás exploratorias así como en la reposición de los presupuestos históricos por ejemplo una primera aproximación cuantitativa a los cambios de los usos del suelo quizás incorporar algún fragmento de los testimonios que vos recogiste algún tipo de seguimiento documental en base a archivos periodísticos la referencia a distintos actos oficiales ya sean leyes ordenanzas etcétera que dan cuenta de distintos tipos de intervención del Estado después me parecía que esta primera presentación tendría que haber estado articulada con una reposición un poco más desarrollada de los antecedentes mi impresión es que como está planteado en la tesis se parece más a una enumeración que a una apropiación crítica es decir quizás faltó un mayor detalle de las coordenadas en las cuales ibas a inscribir la investigación es decir el estado del conocimiento los debates que vas a dar y demás digo acá es donde nuestro problema reaparece pero lo miramos desde la ventana desde lo que los otros y otras investigaron antes que nosotros y a su vez si bien en el estado de la cuestión van apareciendo categorías que vamos a usar en el caso de tu trabajo habían algunas referencias de carácter más general o más abstracto que parecían más adecuadas para la presentación del marco teórico me refiero a las referencias de Harvey Jaramillo Herzl etcétera ¿estamos bien hasta acá? sí, sí, sí estoy escuchando vale entonces acá creo que es donde hay un nudo importante que atravesa el trabajo yo coincido con algo que planteaba Gabriel me parece que es una aspiración completamente legítima ir desplegando las categorías teóricas a medida que uno avanza con el análisis empírico yo estoy de acuerdo con ese método de exposición porque me parece que tiende a reflejar más fielmente el proceso de investigación y conocimiento y me parece que es lo que vos buscaste hacer cuando en los capítulos siguientes abordaste discusiones relativas a los tipos de renta la categoría paisaje el estado y las políticas estatales y demás sin embargo creo que hubiese sido aconsejable una primera aproximación a este corpus teórico al inicio de la tesis porque es por un lado es imprescindible para poder evaluar la articulación entre la construcción del problema el planteo de los objetivos y la estrategia metodológica por ejemplo en el caso de la categoría paisaje hay una mención muy breve al comienzo y quizás hubiese ameritado más desarrollo como después se plantea en las páginas 20 y 21 por otro lado yo creo que esa construcción inicial bien concentrada del arsenal teórico con el que vos vas a trabajar también es buena porque al menos en mi experiencia como tesista uno se obliga a clarificar sus propias ideas y a ser muy riguroso con el empleo de determinadas nociones y su articulación por ejemplo yo creo que está muy bien el desarrollo que haces en el capítulo 3 sobre renta del suelo los tipos de renta y la vinculación de un tipo particular con la construcción del paisaje como mercancía yo creo que ahí pudiste trabajar un tema que es complejo y apropiarte de herramientas intelectuales que sirvieron para el análisis de tu objeto sin embargo a lo largo de la tesis hay una serie de saltos teóricos y un uso que me resultó algo confuso de determinadas categorías por ejemplo las nociones de valorización y mercantilización con las que te referís a ese proceso de construcción y apropiación social que quizás se hubiese clarificado más tanto para vos como para el lector en una presentación densa de cómo se articulan al principio de la tesis tengo la impresión de que estos saltos teóricos digamos atraviesan la tesis y se relacionan con algunas de las preguntas que yo planteaba en el predictamen por un lado en el pasaje de la cuestión de la renda y el paisaje a las personificaciones que hay en Lago Puelo particularmente en las páginas 59 y 63 o sea en ese conjunto de páginas se ponen en juego otras categorías aparecen las figuras de especuladores la noción de capital productivo etcétera y ahí el comportamiento de los que vos describís de quienes serían protoespeculadores o especuladores pasivos siguiendo a Jaramillo es el de quien por distintos motivos compra a un precio e intenta vender a otro más alto y ahí me pareció que quizás no parece ser digamos el comportamiento de un propietario de capital productivo como aparece después tengo la impresión de que ese sería más bien el caso de los especuladores inductivos sino de alguien que se comporta con la tierra como si se tratara de un activo financiero digamos y asociado con esta cuestión de cómo tratar conceptualmente las personificaciones me parece que está la noción también de trabajador producto como se usa en la página 61 que ahí bueno habría que ver en el caso particular de ese tipo de trabajador su conceptualización no tiene tanto que ver con las condiciones de contratación de esa fuerza de trabajo sino más bien con qué fin se construye después el segundo salto teórico se da entre las nociones de plusvalía y plusvalía urbana por un lado la definición de plusvalor en Marx que está en la página 85 es inexacta y después llevar eso al análisis urbano me parece que requiere más mediaciones de las que están presentes en la tesis porque creo que es un fenómeno cualitativamente muy distinto o sea de un lado tenés la explotación económica al trabajador asalariado y del otro lado tenés en realidad al Estado haciendo obra pública entonces más allá de mi opinión sobre el concepto de plusvalía urbana que no creo que sea inválido en sí utilizarlo pero quizás las complejidades implicadas en su uso necesitaban un mayor desarrollo y más referencias y después el tercer salto teórico yo creo que se vincula con lo anterior e involucra la noción de Estado y sus distintas formas de intervención de vuelta me parece que repensar articuladamente los conceptos hubiese iluminado otras dimensiones muy ricas de tu trabajo digamos quizás no era necesario recuperar nociones de Estado tan abstractas como la que está presente en el manifiesto o en pulanzas que a lo largo de ese capítulo tienden a perderse sino otras más relacionadas yo había pensado inicialmente con el problema de la crisis fiscal pero bueno vos ahí aclaraste que en principio las intervenciones del Estado no estarían tan motivadas por eso pero bueno yo lo había pensado en articulación con el proceso histórico de descentralización de aparatos y funciones estatales pero sí quizás podía trabajarse por tratarse este de un caso tan particular y tan acotado con algún tipo de enfoque que trabajara el Estado en una clave más instrumental pensando en lo que vos planteabas ahora en la exposición oral la existencia de vínculos informales entre el municipio y distintos actores individuales o los grupos rentistas aunque sea para llegar a algún tipo de hipótesis teórica o sea uno no me da la impresión de que esa parte quedó muy resuelta pegada al testimonio de los entrevistados y uno digamos metodológicamente sabe que las representaciones de los actores no siempre reflejan el proceso real porque bueno digamos el actor puede tener otra percepción que no lo refleje porque puede estar mintiendo porque puede ocultar información por lo que sea entonces quizás un mayor complemento teórico de esa parte te hubiese permitido arribar a algún otro tipo aunque sea de hipótesis entonces de manera general me parece que eso ayudaba a dar mayor volumen al tratamiento de la contradicción que se genera entre el proceso de mercantilización del paisaje de la tierra frente a frente a la digamos la degradación de ese paisaje como valor de uso que me parece que es un hallazgo muy interesante de la tesis es decir la relación que hay entre el avance del mercado inmobiliario informal y la mercantilización posibilitada por la apertura de áreas que lleva a cabo ¿no? el estado local o que o que de alguna o que por lo menos lo sanciona ¿no? por acción u omisión entonces quizás de la falta de un tratamiento más denso del problema de las personificaciones y de sus vínculos con el estado venía mi duda sobre si podía establecerse más claramente o la existencia de una variable independiente que orientara el proceso o quizás una interrelación más densa ¿no? entre necesidades fiscales del estado por un lado la ruina de la producción primaria local que empuja a ciertos propietarios a la liquidación de las chacras la presión del mercado inmobiliario que se articula quizás con cambios más generales en determinadas pautas de consumo de ciertos grupos sociales el vínculo entre el estado y esos y esos sectores y bueno por último para terminar un par de cuestiones más de forma que en realidad son menores en el planteo de la estrategia metodológica hubiese sido deseable quizás una presentación más detallada de las fuentes de la cantidad de las entrevistas realizadas y de los loteos que vos analizaste porque los consideraste más significativos y bueno eso para no para no extenderme más corto acá gracias bien no sé querés que te que te haga una devolución en base a lo que me planteás no como no sé si no sé si me hiciste una pregunta concreta por eso no no o sea las preguntas eran las que estaban planteadas en el predicament que algunas vos ya las ya las trabajaste lo que traté era por ahí de explicar un poco más de dónde se vivían y dónde identificaba quizás algunos aspectos un poco más débiles pensando sobre todo de cara a investigación futura si vos querés seguir trabajando esto y después incorporar otras dimensiones para convertirlo en una tesis doctoral y o tenía más que ver con eso en términos generales por ahí coincido que tendría que haberse profundizado más algunos tramos o como vos decís saltos en sí la limitación que tuve tiene que ver con el número de páginas que me plantea una tesis de maestría eso por un lado no me estoy excusando pero eso de alguna manera me limitó a profundizar mucho más que obviamente estoy de acuerdo que hay que profundizar todos esos saltos que vos planteás pero también había una limitación formal por otro lado también yo me basé mucho en el taller de tesis que bueno que de alguna manera el proyecto de tesis tiene mucho de lo que está al inicio y bueno yo también me basé en el taller de tesis que me planteó que estaba que estaba encaminado digamos y con respecto a lo que planteás sobre plusvalía y plusvalía urbana bueno yo en eso sí me basé en Jaramillo y bueno hay otros autores también específicos que están en la bibliografía que obviamente es una categoría muy densa que yo tampoco pretendo en una tesis desarrollar la teoría de la plusvalía urbana porque obviamente queda para una tesis directamente y tampoco me centré en analizar lo que es la renta diferencial porque también eso es algo que es muy denso hay que conocer mucho economía marxista y es algo que no decidí no hacer sí creo que la plusvalía urbana es algo que hoy en día se está hablando en muchos congresos de sociología y geografía urbana y bueno en este caso me parece importante rescatarla por otro lado con respecto al señalamiento que haces sobre el apartado en donde quiero desarrollar al Estado si bien hago como una cuestión muy general en donde tomo algo del manifiesto y paulanzas tal vez sí ahí faltó un poco más de discusión nuevamente vuelvo a decir el tema de la extensión y en este sentido la discusión tiene que ver que en estas localidades pequeñas que esto sí es verdad que es algo para desarrollar y profundizar luego en estas localidades pequeñas las teorías más generales se aplican digamos a media máquina porque es esto que mencionabas vos y mencioné en la presentación en donde también el Estado toma otra forma y hay y esa forma la toma también a partir de que existen ciertos lazos de proximidad entre los actores intervinientes en ningún momento tampoco quise hacer caracterizaciones definitivas de actores porque bueno tampoco es que creo en eso pero sí al menos en el momento en donde realicé la investigación sí digamos identifiqué esas posibilidades esas interacciones que existían entre algunos actores obviamente que da para discutir da para profundizar mucho más y seguramente todo lo que vos me planteaste para una tesis de doctorado seguramente es súper válido porque es donde más podría profundizar teóricamente así que bueno gracias por las por las sugerencias bueno gracias y felicitaciones de vuelta gracias Diego a ver Brenda hola ¿cómo va? ¿estás? genial buenísimo sí perfecto hola Adrián ¿cómo estás? hola ¿cómo andás? mucho gusto un gusto bueno en primer lugar quería agradecerles tanto a Adrián por la exposición como al personal también de de la UNCI que facilitó todo este toda esta conexión y garantizó también las condiciones para que Adrián pudiese finalmente defender su tesis que venía de varios meses de atrás y demás así que bueno me alegra un montón que podamos estar haciendo esto en este contexto particular que nos toca desarrollar y también a mis colegas que antecedieron intervinieron y en los cuales también me fue llevando a distintos niveles de reflexión sobre la base de lo que tenía previsto y demás me pareció sumamente interesante Adrián tu exposición oral la verdad que me ayudó un montón me clarificó muchísimas cosas que por ahí yo en el predictamen me había puesto como interrogante en lo fundamental mi intervención ahora va a apuntar más a proponer cómo reformular algunas cuestiones que entiendo ayudarían a resaltar lo que son los aportes del trabajo de investigación que realizaste y por ahí sigue un formato un poco distinto al de los colegas que me antecedieron yo parto de considerar que se trata de un abordaje de una problemática que no ha sido analizada como tal hasta el momento que es un caso que como decía Gabriel es interesante revista originalidad entiendo que vos conseguís o te propones mostrar cómo cómo se expresa la anarquía digamos de la apropiación privada también en este terreno y eso convierte digamos a tu tesis digamos se traza un propósito ambicioso válido necesario que dialoga a partir de un análisis concreto tiene una propuesta teórica bastante importante y fuerte los objetivos entiendo que son que están claros cuando los explicitás en el inicio destaco también el capítulo dos digamos en donde vos haces un desarrollo histórico y haces un desarrollo de la apropiación de la tierra de los recursos paisajíticos también de la zona y también destaco la inclusión de mapas y la diversidad de fuentes de información que utilizás para el desarrollo de tu de tu trabajo de investigación eso me parece que son grandes aciertos y los aportes que hacen a la construcción de tu objeto de estudio partiendo de ello me parece importante señalar algunas cuestiones que entorpecen o atentan contra el contra el contra el el mayor aprovechamiento del trabajo que vos realizaste ¿sí? digo en tanto especialista del tema siendo que es un tema original que nadie ha trabajado sos el que más conoce de esto me parece que por ahí sería hubiese ayudado más digamos que el texto se ordenase de una manera en donde vos acompañaras más al lector a reponer el recorrido y acompañes a reconstruir ese objeto que vos te propones desarrollar en donde observo dificultades para ello algunas de esas son las que las que planteé en el en el predictamen que por ahí vamos por una cuestión también de espacios fueron poco poco desarrolladas pero las voy a retomar algunas como digo las resolviste por ahí en la exposición oral pero creo que hay una cuestión y en esto coincido con con Diego con una ausencia de un planteo inicial exhaustivo que dice cuenta de la problemática tanto de lo estudiado como de lo omitido hasta el momento en donde se retomara lo singular y la era de vacancia que vos venías a ocupar en ese mismo apartado la inclusión de conceptos fundamentales teóricos que vos ibas a retomar o a descartar digo porque en la página 11 también aparece qué camino desestimás me parece que ayudaría a organizar muchísimo más el punto de partida desde el cual vos te vas a centrar digo porque Jaramillo aparece mencionado por ejemplo en ese apartado inicial sucintamente y luego se revela como un autor clave en el capítulo 3 en donde es fundamentalmente el recupero que él hace determinadas categorías de renta lo que a vos te va a permitir pensar y poner en diálogo el estudio de los casos particulares que vos trabajaste y en ese sentido me parece que también el apartado metodológico tomándolo como una gran unidad del inicio y el comienzo de esta tesis anticipa poco de cómo vas a hacer ese trabajo por ejemplo el capítulo 4 vos haces el análisis de los loteos que estudiás pero en ningún momento en ninguna página previa ni en la metodológica ni nada habías anticipado que ibas a hacer ese tipo de trabajo y la justificación de por qué habían sido elegidos esos eso ayudaría muchísimo a que vos sobre la base de colocar el problema señalar cuál es la justificación por qué el recorte qué es lo que ha sido hecho hasta el momento no quiero redundar y repetir las cosas que dijeron mis compañeros antes pero llegar a hacer ese camino que señala Gabriel que vos terminás haciendo en la tesis de lo general a lo singular poder explicitar cómo va a ser en ese capítulo introductorio y de qué manera vos lo vas a desarrollar ese instrumental es fundamental para que alguien que lee que el lector que no es especialista en este tema que como digo sos el único especialista que conoce específicamente cómo se expresa esto pueda generar un diálogo independientemente o no que tenga con los presupuestos que vos tenés en ese mismo en ese mismo apartado haces un digo vos destaco por un lado esta la variedad de fuentes que vos usás y creo que también en este apartado metodológico sería interesante recuperar y justificar digamos hacer un mostrar el abenico aunque sea de manera enunciada de cuáles son los distintos elementos que vos vas a utilizar para para llegar a para llevar a cabo este desarrollo de tu hipótesis de tu objeto de estudio en particular vos señalás que vas a hacer entrevistas pero decís que estas entrevistas te mostrarían digamos te permitirían acceder a una dimensión que sería lo que vos llamás bueno no vos pero digo trayendo una cita hablás de la posibilidad de acceder a un universo de significaciones y después no aparece tampoco desplegadas sino que muchas veces las citas aparecen como prueba de hecho de lo que vos estás queriendo demostrar entonces digo ese trabajo de profundidad no aparece en diálogo y profundización o problematización por lo menos y en ese apartado y de nuevo o sea no quiero no es una cuestión de formalismo académico ni mucho menos sino simplemente de acompañar de que vos habilites ese proceso que vos estuviste haciendo muchas veces es un capítulo que terminás escribiendo al final es decir bueno a ver tenés que volver a pensar y cómo digamos cómo terminé estructurando esto cómo llegué a tales conclusiones qué es lo que me propuse hacer que permita reconstruir que permita constatar la correspondencia o incorrespondencia de los objetivos trazados y la metodología propuesta con el desarrollo que hiciste con las conclusiones que llegabas con el instrumental teórico que pones en juego y no necesariamente redunda no necesariamente redunda en una en un acrecentamiento de páginas a veces es simplemente hacer una mayor síntesis y mandar la nota al pie señalar sobre tal tema existe tal concepto y anotar en una nota al pie digamos en qué se basa y por qué lo descartás o no y eso te permitiría quizás incorporar una cápite que presente y anticipe la estructura de la tesis y esto es interesante porque uno llega al final una llega al final de la tesis y encuentra las palabras finales apartados fundamentales que hubiesen ayudado muchísimo encontrarlos al inicio por ejemplo en ese apartado final en esas palabras finales vos decís por qué analizaste los casos de Trenquelauken y las otras pequeñas localidades o pequeñas ciudades que te permitieron pensar el rol que podía llegar a tener el municipio para frenar o al menos interceder en esta tendencia de apropiación y valorización del paisaje todo esto no aparece digamos cuando uno llega a ese capítulo tiene que estar reponiendo permanentemente algunas operaciones teóricas y metodológicas que vos fuiste haciendo que terminan con esfuerzo por ahí logrando hacerse pero que sería muchísimo más prolijo ordenado y ayudaría muchísimo más al acompañamiento de la lectura a la discusión inclusive del contenido propiamente dicho que dichas conexiones estuviesen de manera explícita entonces que vos también en un apartado inicial pudieses explicitar cómo en este recorrido vas a detenerte en estudiar cómo determinados municipios cómo determinados casos permiten cierto diálogo y acá retomo algo que decían mis colegas anteriormente y que vos también señalabas recién en tus devoluciones de cómo el Agopueblo se constituye como una digamos el Estado municipal en el Agopueblo y el Consejo allí se constituyen como una de formas asumen formas particulares sobre la base de ser un pueblo chico con tendencias y experiencias propias de su historicidad cosa que digamos es singular y también general en todo caso porque cualquier pueblo chico va a presentar las mismas regularidades solo que en función del desarrollo histórico propio que presente y esto mismo incluso si fuera un distintivo de tu análisis me parece que sería interesante poder también anticiparlo en una parte introductoria es decir cómo a partir de este trabajo de nuevo retomando que tu análisis empírico y problemático refiere necesariamente a una profundidad teórica que me parece que tenés subaprovechada subestimada yo creo que si vos reforzaras también ese apartado podrías hacer un aporte en términos de cómo pensar qué forma asume el Estado en pequeños pueblos en este caso particular y entonces me parece que ameritaría ponerlo al menos como problema en un apartado introductorio bien con respecto a la organización y los títulos siendo en el mismo sentido en el que venía hablando de la organización y la posibilidad de anticipar el recorrido que te planteás y la estructura me parece que algunos títulos quizás podrían ajustarse por lo menos el primero y el segundo y después pensando tal vez hasta incluso pueden juntarse porque uno es más vinculado a la ubicación socioespacial del territorio y el segundo hace más a la dinámica socio histórica de construcción social del espacio quizás estos son dos aspectos que podrían ponerse en diálogo luego con respecto a cuestiones perdón tengo algunas notas de manera dispersa que fui cambiando además en función de las intervenciones coincido en que los capítulos tres y cuatro tienen digamos una densidad teórica importante que son fundamentales en la exposición en el desarrollo de tu argumento y creo que presentan al mismo tiempo una vastedad de temas y conexiones creo que recién Diego mencionaba algo al respecto que por momentos no están explicitados y entonces hay digamos conexiones y saltos y aseveraciones en muchos casos que pueden llegar a ser discutibles otras que no pero necesariamente aparecen concatenadas que son de una densidad importante que aparecen pasadas por encima tan rápido que pierden digamos la posibilidad de ser explicativas ¿sí? y en esto contribuye otro elemento que es la excesiva referencia en determinados pasajes a citas textuales sin análisis para concluir ideas para explicar creo que si vos parafrasearas te resolvería dos problemas uno hacer una lectura más ágil y dinámica y explicativa y por otro lado en esa forma podrías resolver también una cuestión de espacio si vos pudieras parafrasear algunos apartados y llegar a conclusión y eventualmente citar en nota al pie las referencias vos ganarías un montón de espacio porque hay páginas algunas enteras de cita que te permitiría en todo caso reforzar algunas de las partes que te señalábamos que por ahí sí requerirían un poco más de desarrollo luego aparecen por ahí unas cuestiones menores vinculadas que eso te lo señalé en el dictamen sistema de citas me parece que también incluso resolvería alguna cuestión de espacio hay un doble sistema de referencia de cita que me parece que se aligeraría repetición de frases o sea hay oraciones que ponen un punto seguido y vuelven a repetir exactamente con las mismas palabras cosas esto pasa por ejemplo en la página 41 pero centralmente me parece retomando estas son cuestiones menores no quiero que lleven al nudo me parece que tus aportes y el desarrollo teórico que se puede llegar a desprender sobre la base de tu estudio empírico se apreciaría muchísimo más sobre la base de una reorganización de la escritura de las ideas que a vos te llevan a las afirmaciones y al desarrollo de tus hipótesis creo que Gabriel también señalaba en su intervención la posibilidad de que vos ciertas articulaciones las conviertas en un artículo pero me parece que esa articulación todavía hace falta que puedas lograr explicitarla más en tu en tu tesis por el contrario me pareció muy interesante quizás y tal vez te puede llegar a servir como orientación la forma que optás por la que optaste a hacer la presentación de tu exposición oral es a través de preguntas que a vos te iban concatenando los temas organizaría muchísimo más quizás estos saltos que aparecen más desencajados quizás cuando uno lee el manuscrito y finalmente creo que retomar todas estas cuestiones todas estas preguntas todas estas aseveraciones y estos vínculos que vas estableciendo tendría que ser mucho más jerarquizado una conclusión que sea mucho más concluyente y sintetice y sistematice esas ideas que fuiste desarrollando me da la sensación de que de que estos puntos ayudaría muchísimo a una claridad conceptual teórica y que digamos recuperaría muchísimo más tu trabajo de campo en aras de hacer una contribución ya sea en términos teóricos que entiendo que es un interés secundario porque tu interés primario puede llegar a ser el repensar el uso del espacio el digamos el rol del Estado y cómo intervenir en esa realidad que se va desarrollando creo que también la conclusión puede retomar y necesita retomar esos objetivos y ese desarrollo y que fortalecería muchísimo el trabajo que has realizado bien para cerrar entonces algún punteo de estas sugerencias que por ahí fui desarrollando vinculado a los problemas hacer más robusto el estado de la cuestión o ese apartado inicial que no necesariamente es hacerlo no es estrictamente idéntico o sinónimo de hacerlo más largo sino de por ahí robustecerlo en términos conceptuales teóricos y de desarrollo que coloque los presupuestos los puntos de partida y de debate y que explicite el área de vacancia que metodológicamente explique cómo qué las fuentes que justifica el recorte elegido los espacios de análisis que vas a usar la perspectiva con la cual vas a trabajar pasar parte de las palabras finales al principio puede llegar a ayudar un mayor parafraseo definir sistema de citas son todas cosas que van a aligerar también la cantidad de páginas y el tipo de lectura hacer más referencia eso te lo ponía en el predictamen que determinadas el capítulo 2 tiene así como lo resalto no es una contextualización histórica sino una explicación de la configuración sociohistórica del espacio por momentos usás caracterizaciones o conceptos que son objeto de debate y que entiendo que no son parte de tu análisis y por lo tanto no ameritan que te vayas en desarrollo y justificación pero sí que ameritan como paraguas también y para justificar y sostener el desarrollo histórico perdón el desarrollo argumentativo que vos vas sosteniendo que puedas hacer una referencia a quién caracteriza de tal modo tal periodo ¿sí? porque le daría mayor fortaleza y te sostendría en determinadas aseveraciones que son en algunos casos algunas cuestionables o por lo menos son parte de debates y que no son tu objeto de estudio y por lo tanto no tenés por qué meterte en ellas y la posibilidad de pensar unificar el capítulo 1 y 2 en una cosa digamos de configuración sociohistórica de este espacio una conclusión para sintetizar retomar las cosas y me parece interesante esto que decía Gabriel y que vos estás interviniendo en tus devoluciones como por ahí podés hacer incluso un apartado pensando en cómo todo esto redundaría en pensar las políticas públicas acorde a atenuar este proceso o revertirlo yo ahí te había hecho en el predicamento una observación una interrogación un interrogante vinculado al conflicto no necesariamente a cuán masticado o formulado pudiesen tener las personas entrevistadas el conflicto en sus cabezas digo cómo se expresa cómo vos podés dar cuenta de los distintos aspectos conflictivos que va teniendo este proceso que si no apareciera como teleológico es decir que tiene que tiendes necesariamente solo hacia ese lugar y contra qué se choca contra qué intereses qué intereses se expresa cómo cómo eso expresa parte del conflicto social objetivo independientemente de cómo este se manifieste me parece que era un punto que ameritaría una observación al menos una problematización independientemente de que no sea el objeto de tu pregunta y de tu desarrollo así que bueno hasta ahí y nuevamente gracias por la exposición y felicitaciones por este cierre de ciclo bien bueno gracias Brenda lo único que quería por ahí aclarar que con respecto al conflicto que bien mencionás es que en sí lo que yo analicé justamente no el problema es que no está visto como un problema acá en la zona excepto para alguna persona que dice bueno sí ahora hay más loteos pero en sí ni para los concejales representa un gran problema de hecho hay una cuestión de que está muy naturalizado y se ven otros problemas digamos entiendo lo que vos querés a lo que te referís con respecto al conflicto pero en torno a lo que yo investigué es muy difícil poder hallar algo que se pueda relacionar con un conflicto si tengo en cuenta los actores intervinientes más que nada o sea yo lo puedo analizar desde mi perspectiva como que esto es una situación conflictiva por el uso del suelo etcétera pero al menos en esta localidad en particular no es algo que esté generando preguntas hipótesis en las personas que viven en Lago Pueblo en los funcionarios en las asambleas etcétera por ejemplo en Bariloche sí existe digamos todo lo que tiene que ver con el mercado del suelo urbano sí existen muchas interpelaciones discusiones en el Consejo Deliberante de Bariloche por ejemplo pero acá directamente es algo que básicamente está como naturalizado y básicamente no no se está justamente desde el Estado Municipal no no sé no sé si es que no se ve el problema pero tampoco es que se le da mucha trascendencia directamente es algo que pasa y bueno se emparcha y listo pero igualmente sí entiendo tu planteo sobre el conflicto pero bueno un poco también quería explicar esto porque en sí en el trabajo empírico en sí me pasó eso bien no es interesante como retomo lo que vos decís y me llama la atención y me parece interesante incluso como pregunta ¿no? digo ¿por qué entonces nosotros lo observamos como un problema? o como algo digamos no deseable y ¿por qué debiera intervenir el Estado Municipal regulando algo que no identifica como un problema? y esa es otra pregunta es decir bueno es que justamente por eso es algo que no digamos no está en la agenda política del municipio el tema de la renta diferencial el impuesto a la plusvalía o regular mejor el tema de los loteos generalmente el problema está en digamos en los abultados pedidos de excepción al factor de ocupación del suelo ese es el problema que ven los concejales entonces al ver tantos pedidos de factor de ocupación del suelo y tantas excepciones dicen bueno tenemos que modificar esto porque evidentemente y obviamente que esa modificación va a estar en función de la demanda inmobiliaria o de la demanda de quienes están haciendo los loteos y no tanto desde una planificación por así decirlo central justamente entonces ese es el tema que bueno sí totalmente es eso bien bueno gracias bueno muchísimas gracias gracias a todos si les parece avanzamos con la instancia de dictamen Adrián y Guido Guido está sin conexión ahora ¿no? ¿Ali? ¿vos lo ves sin conexión también? creo que está sin conexión sí bueno Adrián te pedimos entonces que nos dejes un ratito pensá que estas dinámicas de esta forma demoran más o menos 30 minutos así que quedate tranquilo si no te contactamos rápido bien y Analia o Nati te mandan un whatsapp cuando estemos en provisiones de que vuelvas a incorporarte a la sala por el mismo botón que ingresaste en el momento inicial ¿sí? perfecto gracias hasta luego gracias a vos buenísimo Ale lo que les voy a pedir es que yo para poder trabajar con el dictamen estén atentas y Guido vuelve a entrar porque como perdió conexión capaz que buenísimo listo gracias entonces bueno Diego Gabriel y Brenda ¿me escuchan? sí perfecto ahí las chicas Nati les mandó un documento de Word con la estructura formal del acta con la fecha y el título y el nombre completo de Adrián si alguno de los tres lo puede abrir y recuperar para para poder completar el dictamen sería ideal eso mandaste por mail por mail a los correos personales que ustedes nos informaron los que estaban en intercambio de la organización de la defensa de la fecha 51, año 2020. En Bernal, a los 18 días del mes de mayo de 2020, siendo las 12 horas, los que suscriben Brenda Rupar, Diego Pérez Roy y Gabriel Horacio Álvarez, constituidos en jurado del trabajo final de maestría, acceder al paraíso, procesos de acumulación y construcción social del paisaje como mercancía inmobiliaria en el municipio de Lago Pueblo entre 1996-2018, dirigido por Guido Galafassi, se reúnen para examinar al alumno Adrián Diego Monteleone, DNI 24483, y luego de la exposición consideran que el trabajo resulta novedoso por el objeto que aborda, por la perspectiva desarrollada, las conclusiones a las que arriba, la multiplicidad e integralidad de los métodos y técnicas de recolección y análisis de datos, que da cuenta de un trabajo de campo exhaustivo y orientado al abordaje de un denso entramado de variables. En este sentido, el trabajo se inserta en el campo temático y de problemas de la carrera y constituye un muy buen aporte al estado del conocimiento. Que el tesista ha retomado y respondido sólidamente las observaciones formuladas por los jurados en los predicámenes, organizando su exposición de una manera más clara y secuenciada, que lo llevó a presentar un estado de la cuestión, una profundización en los aspectos que se desprenden de su análisis y la vinculación con las problemáticas del territorio. Que este jurado ha señalado algunos elementos referentes a la organización y desarrollo argumentativo del manuscrito que hubiesen favorecido una mejor apreciación del trabajo y de sus resultados, y que se sugieren tener en cuenta para futuras producciones, investigaciones o intervenciones a nivel de la política estatal que retomen el contenido de la tesis. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de magíster en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado, unánimemente, decide calificar al trabajo final presentado por Adrián Diego Monteleone como aprobado. Distinguido, nueve. Felicitaciones. Clap, clap, clap. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quería agradecer al equipo de la Universidad de Quilmes que estuvo atrás de todo esto, a las secretarias, muchísimas gracias, en serio, por el laburo y la preocupación. Y bueno, a Guido principalmente por ser mi director de tesis y aceptarme. Y bueno, también a Gabriel por las buenas recomendaciones en su momento. Así que bueno, agradezco muchísimo, fue un laburo muy grande, y principalmente más grande aún cuando uno hace un trabajo en un municipio en donde no abunda información, y en mi caso que quise buscar temas que por ahí no estaban tan abordados. Así que bueno, agradezco muchísimo el tiempo de todos y cada una de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, desde la Secretaría te felicitamos y agradecemos a todos los participantes, porque sin alguna predisposición estas instancias son imposibles. Así que les agradecemos enormemente el compromiso, y bueno, cuando estemos en condiciones de retomar las actividades, formalizamos las acciones que nos quedan pendientes. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos.